Otro de los detalles que se ha desvelado precisamente del partido frente al Athletic de Bilbao es que al parecer Carlo Ancelotti, para que veáis hasta qué nivel de detalle guarda el técnico italiano en todo lo que plantea es que el técnico quiso agradecer a los jugadores menos habituales el hecho de que gracias a ellos también se gana y estos jugadores fueron Jovic, Hazard, Lucas o Nacho, es decir, quiso tener una diferencia para con los que normalmente menos juegan y precisamente agradecerles que ellos también aportan mucho al buen nivel del equipo y esto lo desveló ni más ni menos que José Luis Sánchez en el chiringuito, contó la anécdota, decía el periodista Ancelotti les dijo a los jugadores con menos minutos que si el equipo gana algo será gracias a ellos, obviamente gracias a ellos también Es verdad que el Real Madrid ahora mismo tiene una columna vertebral bastante fuerte y que le permite seguir un ritmo bastante alto de victorias, de buen trabajo, de buenos partidos de sacar todos los encuentros adelante, incluso los que se ponen más complicados pero también es verdad que cuando salen del banquillo algunos de los protagonistas que al final terminan siendo importantes lo cierto es que lo hacen con bastantes garantías y ahora mismo, aunque no se pueda decir que el Real Madrid tenga una especie de unidad B como la que tuvo en su tiempo lo cierto es que por lo menos los jugadores que están cumplen, lo intentan y desde luego hacen lo mejor posible para la victoria del equipo, lo cual quiere decir que están muy comprometidos así que personalmente yo creo que esta es la línea de trabajo que ha marcado el italiano yo creo que esto es exactamente el camino que tenemos que recorrer es la única manera, la del compromiso de todos los jugadores y en este sentido si sigue todo igual yo no tengo duda de que vamos a alcanzar importantes cuotas precisamente de éxito así que bueno, veremos a ver qué ocurre pero la cosa desde luego tiene muy buena pinta